Viene un cambio. Hoy quiero hablarles de un tema escrito en 1963 por Sam Cooke, un cantante y compositor de música Soul. Sam murió como en el 64, sin embargo, en el 63 atravesaba grandes momentos en su vida. Había perdido un hijo de apenas 18 meses, ahogado accidentalmente y había sido arrestado él y su banda cuando estaban tratando de registrarse en un hotel solo para blancos. O sea, un hotel de whites only, solo para blancos. Imagínense en aquella época. Sam estaba tremendamente impresionado porque había escuchado la canción Blowing in the Wind de Bob Dylan. Es un tema que muchos de ustedes conocen porque algunas iglesias lo cantan, lo han adoptado y le han cambiado realmente el significado de la canción escrita por Dylan. Bueno, Cooke estaba emocionadísimo con un tema como ese porque no terminaba de entender cómo una canción en contra del racismo había sido escrita por un blanco. Y eso le animó a escribir y decía, esto tiene que cambiar, viene un cambio. Y entonces ahí empezó a escribir su famoso A Time Is Gonna Come. Se acerca un cambio, va a venir un cambio. La canción relata un poco la historia de su vida con matices, un toque de la situación política y de los derechos civiles en aquella época. Nací en una tienda a la orilla del río y desde que tengo memoria siempre me ha ido mal. Me han dado palo, me han dado garrote. Esa es la verdad. Esas son las cosas que están intrínsecas en esa canción. Le pregunto a mi hermano, a my brother, al blanco, que me ayude y siempre termina poniéndome de rodillas. Esto tiene que cambiar. Viene un cambio. Curiosamente, cuando Barack Obama ganó las elecciones en Estados Unidos, muchos años después, una noche en Chicago, mientras agradecía a sus seguidores, hizo referencia a la canción. Dijo, it's been a long time. Ha pasado mucho tiempo. Ese cambio llegó hoy a América. Y estaba en nocierto porque América había decidido poner al primer presidente negro. ¿Qué se ha logrado hasta el momento? Muy poco. La gente sigue muriendo en las calles. Negros, blancos también. Pero hay un enfrentamiento con la policía y la población civil. Eso lo vamos a dejar para los que se ocupan de esos temas. Lo nuestro es comentar un poco la música y su contenido. Hoy quiero ofrecerles la canción de Sam Cooke, pero antes recordarle que se suscriban al canal, me den un like al final en la carita para seguir al tanto con las noticias. Abajo en comentarios donde dice leer más, hay el link para que puedan ver la canción que les voy a presentar. A change is gonna come. Viene un cambio. Elegí la versión que a mí particularmente más me gusta, la versión de Seal. Viene un cambio. Gracias por estar conmigo aquí en el canal y nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video!